usted es un afectado del grupo del banco BOD pero a través de depósitos que deberían estar o están en el entonces Boy Bank, tenemos un contenido específico privado para usted tiene que entrar aquí en el enlace si, es importante que lo escuchen, yo creo que es un camino que hay que trabajar y hacer valer porque son sus derechos los esperamos